En la ubicación, mis sistemas resisten a mis ordenes para ir a donde los instructo. Por supuesto, ¿qué parte de la colonia gustaría discutir? Estamos cerrados de dockar con el Groundbreaker, si ese es tu destinación deseada. Si vamos allá, por favor, asegúrate de que todas las formes de docking han sido solicitadas en triplicate y los gastos han sido pagados. El palo. Puedo, sí. Déjame añadirlo a mi lista de 1.435.498 tareas que estoy ejecutando simultáneamente en order to run our ship. ¡Genial! ¡Gracias! Estás más bien, Capitán. ¡Gracias! 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 Si, no se dé elaszín. Segui perfecto. Este es lo que me ha dicho. En el video de la próxima, Gracias. Oh, se siente malo, Kaino. Quiero seguir a dónde va. ¿Puedes manipular mi decisión? Baby, no hay nada más. ¡No, Kallum! ¡Sí, Kallum! ¡No, Kallum! ¡No, Kallum! ¡Eso es bueno, Kallum! ¡No, Kallum! Que no se te olvide, encontraste el automecanoide de saneamiento y mantenimiento en el desguace del Valle Esmeralda durante tu último curro. No será muy difícil ponerlo a funcionar. Con unas cuantas modificaciones clave estoy visualizando una variante capaz de pelear. Podría decirse que sería una máquina de matar y fragar. Si. He retirado con éxito la pieza remojadora suds. La entrega de la pieza de repuesto modificada para el combate la remojadora de ácido se ha retrasado. Me estimo que esto retrasará nuestro progreso unos buenos tres meses. Tampoco es que tenga otros asuntos más importantes que atender. Ah, sí. Sí que los tengo. Eso es. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. ¿Qué pasa? No sé qué pasa en que viene. No sé por qué. No sé por qué. Y no sé por qué. No. No sé por qué. Mira. No me estoy mal. No sé por qué. Perdón. tanks de repuesto. ¡No! una remojadora de ácido que puedo mangar. La pieza me espera en un viejo almacén de senda rosa. Jamás creí que volvería ese agujero. Me alegro de que la tita lo abandonara hace años. Iré a por esa pieza después de una paradita, otra vez, en Valle Esmeralda. Wells quiere que supervise a alguien. Dame y llegan a los detalles. Pues vale. El capitán le vendió a Harris algo llamado reorganizador y se marchó antes de que descubriéramos que el maldito trasto no funciona. Lo único que ha reorganizado es el número de bits que en el cartucho de Harris. Tiene pinta de ser un arma o una tecnología desconocida. Quizá un científico sepa decirme algo. Caulfield no pudo salvar a Lem. Ahora tengo que tener a Harris por su asesinato. He confiscado el arma del crimen y la he guardado de momento en el despacho de Verdi. Supongo que es lo mínimo que se puede hacer un supervisor para rellenar informes relacionados con la movida. Sí. Hay un normal, cabrón. ¡Suscríbete! ¿Cómo de largo es? No lo sé. Supongo que un poco lo largo que lo quieras hacer, como pasa casi siempre. Como cualquier falón, sí. Eso es lo que me gusta de ti, boss. Estás contento con el camino perdido. El 1 y el 2 eran contra el reloj, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo último de ellos. O sea, yo lo que sé es que el 1 y el 2 Minas Eso pasó No, no, no No, no, no No, 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 no Me encanta, tío La peña que se lo pasa tan bien Con tan poco Yo cada vez que me pasa algo así, tío Yo me unía Siempre sabía la cárcel Dime la pena No Bueno, pues entonces ya no me haces tanta, gracias Entonces, guarro Ya no me cae bien No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.